Vamos a recibir ahora con un fuerte aplauso a la guapísima Jimena, quien nos trae todo lo que pasa de noche. Qué guapa, comadre. Muy buenas noches a todos. Yo ya estoy allá, yo ya empecé a trabajar desde hace mucho. Y aparte es una noche muy difícil. Una noche muy difícil de sentenciados, pero déjame decirte una cosa, los jueces se van a quedar sorprendidos con el talento de esta noche. Estos niños han de verdad que echado la casa por la ventana. Va a ser un gran show. Bueno, Jimena, te estamos viendo durante todo el programa. Allá me voy. Gracias, guapísima. Gracias. Aplauso para Jimena, por favor. Vamos a hablar de la gente.